¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juancus, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en nuestro especial de los viernes, atentos porque se vienen noticias bastante curiosas Por un lado, tenemos que hablar de Belén Esteban, que ha confirmado una información que vimos aquí hace días Y que la gente no quería creerse, y lo dijimos los únicos creo Hablamos de esto, hablamos de que Belén Esteban ha destapado que fue fichada por Antena 3 Ya dijimos que había sido tanteada para trabajar en el espejo público junto con los de Salame, sus compañeros Y que también estaría negociando para tu cara me suena, pero sufrió un veto, ¿no? El rostro estrella de Ni que fuéramos reveló en el podcast de Nuria Roca y de Juan de Val Cómo vetaron su participación en un conocido programa de la cadena de A3 Media Bueno, cuentan ahí con dónde está ahora, dice, ella llegó a firmar el documento Un documento que firmaría después de la cancelación de Salame en Telecinco Y tras quedarse sin peritos televisivos, yo diría que fue hace unos meses, ¿vale? Durante su entrevista con los también colaboradores del hormiguero Esteban recordó cómo Televisión Española también impidió su fichaje en Bahía Como Puedas Esto es algo que desmintieron en Televisión Española y siguen con la candilera Si tanto trabajo le sale, ¿por qué Belén Esteban no ha trabajado en ningún lado? O sea, quiero decirte, no me cuadra para nada lo que dice y creo que es mucho humo Creo que al final las televisiones no quisieron salpicarse de una concursante tan polémica De una colaboradora tan polémica Decía que iba a ser jurado de Televisión Española Yo me creo a los profesionales de Televisión Española que lo han negado, ¿vale? Dicen que por un tema político la despidieron No es verdad, no es verdad Simplemente que recordemos por qué ganó Mira Quién Baila O Baila Como Puedas, como se llamaba Estaba en una época muy mala y no voy a decir nada más O sea, no Por otro lado, en Antena 3, en la otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado O sea, fue aún peor Pero no voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie Yo creo que esto es cuando quería colaborar con Espejo Público Aunque sonaba mucho, como os digo, para tocar me suena Uno de los dos programas fue Uno de los dos programas fue Y llama mucho la atención y se ha confirmado por fin esta información Por otro lado, Karina Karina, nuestra querida Karina Ha estado muy pachucha por un problema cardíaco Ha estado ingresada Y ha hecho un vídeo a sus seguidores Vamos a escucharlo juntos Hola, mis queridos amigos de Instagram Pues nada, deciros que Es muy cariñosa Ayer tuve que ir Tenía que haber ido a un evento Pero no pudo ser Por eso se enteraron todos de que tienen problema cardíaco Me encontré indispuesta Y tuvimos que ir al hospital Pues La pobre se ve que no está bien de salud Está muy hinchada Sí, porque una ya tiene su año Y hay que tener mucho cuidado Y cuidarse mucho Y en fin A ver, que tiene 78 años Por cierto Nadie le ha enseñado a estar en redes Y ha aprendido sola Y chapó Me encanta, Karina Me encanta una mujer que se está construyendo a sí misma Simplemente por ser ella misma Y estar lo mejor posible Precisamente Para no dar estos sustos Así es que tranquilidad Que entiendo que su familia le habrá ayudado Estoy bien Que estoy bien No os preocupéis Que el día 20 tengo que volver Para que Me tienen que hacer unas pruebas Y unas cosas Bueno Algún susto habrá tenido Algún pinchazo Bueno, cosita Ya os contaré Ya os contaré lo que me hacen Porque yo ahora mismo No sé deciros lo que me van a hacer Pero bueno Que está bien Tranquilizar a la gente Y bueno Son cositas que pasan Por otro lado Va a haber piques Estos días en televisión Porque la Moderna Algunos días de la semana Durante estas semanas de Eurocopa No se va a emitir ¿Vale? Atentos porque hay un calendario aquí Una semana solo van a emitirse dos capítulos Otra semana tres Todos estos partidos Semana metida entre la 1 La 2 Y Teledeporte Prácticamente todos los partidos Van a ir a la 1 Hay que decirlo así Y la 1 va a estar irreconocible Durante un tiempo Yo creo que esto es un error Televisión Española ya ha cometido estos errores Otras veces Pero era una cadena muy sólida Y la Teledeporte Española no tiene esa solidez Entonces creo que es un error Y quitar la promesa Que es el producto más visto Que bordea 13-14% en ocasiones Me parece un error garrafal Y entiendo que el público Se enoje Y se enfade ¿Vale? Por otro lado Se está preparando Corriendo el programa de Jorge Javier Hay gente que dice que ya tiene una fecha prevista Que es a mediados de julio Y dice que está disfrutando de todo esto También ha sido noticia Jorge Javier Porque en Supervivientes Se ha río de Kiko Matamoros Diciendo que hay gente que dice Que tenemos pactadas Las salidas de los concursantes Y lo hizo riéndose de Kiko Jiménez Y de Carmen Borrego Vosotros también firmasteis ¿No? Que tenéis que estar aquí Vamos Que Jorge Javier se rió De los de Salme Está atacando a los de Salme Cada vez queda más claro Que Jorge Javier Con los fabricantes No se lleva bien Y esto es un regalo envenenado Porque va a competir Contra sus compañeros Va a ser una cosa muy rara ¿No? De todas maneras El diario de Jorge Que es como se va a llamar Que es una copia Del diario de Patricia ¿Qué va a pasar con este programa? Seguro Pues creo que no va a funcionar Creo que va a sacar Unos datos muy flojos Y también creo Que va a ir cambiando poco a poco Y se convertirá En una especie de Salme Escuchadme bien Porque esto ya lo he visto muchas veces A tu lado empezó así Como un talk show Un programa de hablar De invitados Y acabó siendo un programa del corazón Y creo que va a pasar Exactamente lo mismo Y a lo mejor el talk show Lo dejan para el final Y empiezan con el corazón Pero estoy seguro Que va a convertirse en eso Y le van a dar muchas vueltas Y la productora es Boomerang Que es una productora Que no suele trabajar en Telecinco Y va a darlo todo Para seguir trabajando en Telecinco Así que veremos Como queda el tema Y ya os digo Que está muy ilusionado Y está dando zascas A los fabricantes Por todas partes Y luego también Una noticia Que creo que hay que comentar De ultimísima hora Que es que El caso Ilenia Carrisi Está ahora mismo De actualidad Porque hay una expolicía De Florida Que dice que está viva Y que solo falta Para probar Que es ella Una prueba de ADN Que han dado sus padres Veremos en que queda esto Y veremos que dice Lidia Lozano Dicho todo esto Ayer fue un día muy difícil Un directo muy complicado Para Francisco Incluso para mi Aunque yo solo soy un comunicador No quiero nunca dejar más A los invitados Le preguntamos por muchas cosas Por el tema Marta Riesco Por el tema Del editor Que recientemente Ha dado unas declaraciones Y por el tema De Antonio David Que está más que nunca En el Candelabro Y os dejo Con ese fragmento De directo Que creo que es brutal Brutal Gracias siempre de corazón Darle like Suscribiros si no estás suscritos Y haceros miembros Que ayuda muchísimo A seguir nuestro trabajo De verdad Gracias siempre por vuestro apoyo Nos vemos Ya, ojo Buenas noches a todos Y... Nada A la escucha A ver No sé por dónde empezar Porque hay muchos frentes aquí ¿Vale? Yo sé que eres amigo de Antonio David Tampoco te quiero meter en un jaleo Pero sé que hay cosas Por ejemplo Estaba comentando ahora La bomba Adelantada De que tú me has dicho De que él ha sido El que tenía La obsesión De querer cerrarme el canal Y que fue Antonio David E Iván Quien pararon ese asunto ¿Es verdad o no es verdad? Bueno Vamos a hacer un poco Como Jack El destripador Vamos por partes ¿No? No A ver A ver Cuéntame Cuéntame lo que te has comentado Es que A ver Yo Lo primero que tengo que deciros Es buenas noches Agradeceros a todos Que estéis ahí Al otro lado De las pantallas De los dispositivos Y Deciros también Que he tenido Muchísimas dudas Muchísimas dudas Sobre si Debería Intervenir o no Esta noche Y os explico por qué Porque yo no tengo A ver No tengo nada Que ocultaros ¿No? Bueno Después de Casi ya Pues Tres años En Youtube He podido conocer Cómo se manejan Las cosas En esta plataforma Y Me plantean muchas dudas Si es el mejor momento Para yo hablar ¿No? Las mismas que tengo Respecto del momento Que ha elegido Juan López Le están criticando Sobre todo en el chat De que haya tardado Más de un año y medio Yo puedo entender Que en un momento En que todo el mundo Te está poniendo a caldo No todas las personas Están preparadas Y se haya escondido Y de repente dice Lo quiero contar Y además Ha dado a entender Que está como judicializado Lo del tema De cobrar un dinero O no Pero bueno Lo hablamos después Tú no entiendes Que hable ahora ¿No? Bueno Me parece el peor momento Que quiero decir O sea A ver Y admito la crítica De los que piensen Que tampoco es un buen momento Para que yo aparezca aquí Es que lo acepto Lo acepto Con naturalidad Y con deportividad Porque efectivamente Yo mismo Me he planteado Muchos interrogantes Sobre si esta noche Debería estar aquí o no Yo creo que el público Que te quiere Te va a agradecer muchísimo Que hayas entrado Y de resolver las dudas Porque si no Parece que estamos Jugando a un circo Sí Sí Pero ¿Sabes qué pasa Juanjo? Que esto tiene Un componente Circense Pues grande ¿No? Y luego hay gente Que monetiza Con cualquier cosa Pero ¿Sabes que mi canal Tiene una especial Protección de copyright Y no voy a dejar Que cualquiera coja Las imágenes Y todo esto También te lo digo Claro Pero escúchame Quiero decir Que A ver Yo Si escucho A una persona Que dice Dieciocho meses después Que se plantea A ver Siempre digo lo mismo Yo siempre lo digo Lo mismo Y además Lo vuelvo a repetir Esta noche No ofende No puede ofender Nunca Alguien Que está Exerciendo un derecho Y en este caso Hablamos del derecho Pues nada menos Que la libertad de expresión Que para mí Es uno De los derechos Fundamentales De las personas En consecuencia Yo no voy a criticar Ni voy a Enmendar La oportunidad Ni el derecho Que tiene una persona Expresar Libremente Sus opiniones Sus sentimientos Sus Quejas Sus Lamentaciones Eso Quiero que lo entendáis todos Y luego ya sé Que en Youtube Hay un problema Que es que te cogen A mí me lo han hecho ya En infinidad de ocasiones Que cogen estratos Y tal Pero bueno Ya estamos muy acostumbrados Hoy mi consejo Es que hables conmigo nada más Que no mires el chat No por nada Sino porque puede haber un comentario Que te haga enfadar O tal Pero sí que quiero En tus palabras Estoy escuchando algo Que es muy Muy de mensaje Y es tremendo Porque sueltas mensajes Sin darte ni cuenta Tú para ti No es casualidad Que hable ahora 18 meses después Que a mí me han dicho Que Carismán Fue casualidad Que se lo pilló en un sitio Y que Entrarías en mi canal Y entró ¿Tú crees que ha sido Un pacto con Marta Para atacar los dos a la vez? Sé sincero Bueno Bueno Lo desconozco Lo desconozco Yo además No tengo nada que decir Respecto de la oportunidad De un comunicador Que Traslada el mensaje De una persona Que está concernida con algo Y por tanto Vaya por delante Que no hay nada Contra Pedro Contra Carismán Ni contra su comunidad Ni contra las personas Que lo protegen Lo defienden Lo apoyan Lo financian Yo he hablado con él Además De que íbamos a hablar de esto Con el máximo tacto posible Y entiendo que es un tema Muy viralizado Pero creo que Somos personas adultas Todos Y podemos demostrar Que se puede hablar de todo Como personas Sin faltar respeto Que igual estamos mal Acostumbrados a ofensas Y a sangres En otros sitios Pero yo creo que Tanto una comunidad Como la otra En este sentido Estamos como comunicadores De algo Que creo que también Mucha gente quiere saber Y mucha gente Se ha quedado muy parada Escuchando La historia del ramo La historia De los ingresos Que nos ha asombrado Que haya dicho Cuanto se ha ganado Cuanto no se ha ganado Pero que vaya por delante Mi rechazo A los que critican La oportunidad Al transmisor Quiero decir Que yo Contra Contra el transmisor Contra la persona Que Vamos A alguien No tengo Es que Nosotros no tengo Nada que decir Sino todo lo contrario Quiero decir Que está haciendo su trabajo Está haciendo su Su Espectáculo Audiovisual Y yo esa parte La entiendo perfectamente Mucho más Después de Meces ya En esta En esta Plataforma Quiero decir Que Yo Si acaso Yo voy a comentar Con Bueno Con la mayor delicadeza Y con la mayor Entendiendo Que Que no todo es blanco Ni negro Yo solo voy a comentar Lo poco que he escuchado Del emisor De esa información Quiero decir Del emisor De esos comentarios Y Vamos a Contar tu versión De lo que ha contado Puntualizar lo que ha contado El editor ¿No? Vale 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 Bueno Y luego si quieres Te pregunto por Diego Arrabal Estoy al final Estoy al final Pero bueno Tranquilidad De ese tema Soy mucho más experto Pero vamos Yo la verdad Es que Tengo que reconocer Que A ver Os he dicho Muchísimas veces Y os pido Por favor Que no lo toméis Como un agravio Ni como una crítica Ni como Ni como Distancia Respecto a cosas Que Me son ajenas Yo no soy Consumidor de Youtube Lo sé Lo sabes Lo sé No soy usuario Es más El 80% Por no decir más De la información Que yo recibo Respecto a lo que se comenta En Youtube Tiene que ver Con una persona Muy próxima a mí Pues que sí es usuaria ¿No? Que sí es consumidora Que sí es seguidora Y que Bueno Que lo vive esto Como si Como si fuera un partido Del Madrid Contra el Bayern Pero bueno No es mi caso Sinceramente Lo siento Yo Los habéis todos Y es que quiero verlo Como que él ha querido contar Cómo se siente Más que un ataque Ante Oñavid Pero es verdad Que la gente Lo está tratando Como un ataque Ante Oñavid Yo no lo veo así Pero es cierto Que lo ha dejado mal En muchas tesituras Eso también Sí Pero para que Los que nos escuchan Sitúen En su justo valor El importe De mis opiniones Es importante Que sepan Que A ver Que Que yo Ni me entretengo Ni me informo A través de Youtube Que yo No tengo canal En Youtube Que aunque hace Dos años y medio Cuando aparecí La primera vez En tu canal Que además aparecí Para explicar Lo que estaba Pasando Con la fábrica De la tele Y con la operación Deluxe A ver Que en ese momento Yo ni siquiera Era conocedor Del impacto Que te podían Caer las cosas Con lo cual También Probablemente Cometí algunos Excesos O errores Que lamento Profundamente Pero es que Pero a ver Que no soy conocedor Que no soy seguidor Que no tengo interés De ningún tipo Ni oculto Ni público Que no tengo El canal En Youtube Que aunque En aquel momento Tú lo recordarás Todo el mundo dijo Bueno Este lo que va a hacer Es un canal Se va a hacer un canal En Youtube Y lo va a explotar Y demás Bueno Jamás ha sucedido tal cosa Yo Francisco Sabes Que confío en ti Y sé Que dices la verdad Y además Yo me puedo confundir Por supuesto Porque aquí nadie es perfecto Y podemos confundirnos todos Y yo si Si te traigo aquí Precisamente Es porque No quiero tampoco Que estemos comunicando Alguna cosa Que sea incierta Hemos puesto los vídeos De él Porque me ha dado permiso Carismán Para enseñar Lo que ha dicho Y tengo muchas dudas Entonces no sé Si hacerte preguntas O quieres tú Hablar Bueno Yo tengo que decir También Para los que nos escuchan Lo tengo que decir Porque es un Es que si no lo digo Pues me siento mal Que tú confiaste en mí Además En un momento En el que era Muy complicado Confiar en mí Porque Porque No solo confiaste en mí Me abriste La oportunidad De explicar Lo que pasaba Con la operación de Lux Cuando nadie Lo conocía Cuando nadie Sabía lo que estaba pasando Y cuando Bueno Había una fuerza exógena Muy poderosa Muy potente Potente Mediáticamente Y económicamente Que intentaba Tapar Lo que estaba pasando Con lo cual Claro Yo siempre que hablo contigo Siempre recuerdo En ese momento En el que te dice Está pasando esto Y esto está judicializado Y además Está sucediendo Esto Que además Falta poquito ya Para que se termine La instrucción Y ese tema Va a haber que hablar Mucho del tema Pero vamos a centrarnos Porque el público Si no se divaga Mi pregunta No, no, no Pero quiero que la gente Contextualice esta parte Juanjo Porque me preguntan siempre Me preguntan a menudo Y por qué Y cómo Y cuándo Yo miedo Yo no tengo ninguno Juanjo Mira, yo me he enfrentado Tú lo sabes Cuando ni siquiera Me conocías Cuando me leías Por artículos Que yo publicaba En diferentes medios Tú siempre Me has Me has Me has Importante En Europa Pero bueno Me he enfrentado Hasta el extremo Que la primera manifestación Autorizada Que se ha hecho Frente a las instalaciones De Mediaset La convoqué yo Con escaso éxito Y con muy poco éxito También hay que decirlo Pero da igual Estábamos en un momento En el que conseguimos Que los anunciantes El gran hermano Pip 2019 Abandonaran El programa Uno detrás de otro Hasta 56 Vale Tú sabes que eso Tú sabes que lo he hecho Pero además Que lo hice Es que Francisco ¿Por qué tendrías Que tener miedo De hablar? No, no Ninguno Ninguno Te estás conteniendo Para no enfadarte ¿No? La pregunta Mira, vamos a empezar ¿Estás enfadado Con lo que ha dicho Ayer Juan? Dilo Con educación Como tú sabes ¿Estás enfadado De lo que ¿Crees que es injusto Lo que ha pasado Con Juan ayer? Bueno No estoy enfadado Porque A ver Yo no he escuchado La intervención de Juan Con lo cual ya Parto en desventaja Yo no soy consumidor De YouTube Lo repito Pero te lo han dicho todo ¿No? Te habrán pasado fragmentos Sí Sí, sí Pero a mí Te lo digo de verdad Pero escucha Que nadie no interpreta esto Como un descrédito A la plataforma Es que a mí Que soy un afirmado En el fútbol Tú lo sabes Lo sabe todo el mundo Que me ha escuchado En ocasiones Yo soy incapaz De ver dos partidos De fútbol seguidos Imagínate Imagínate para ver O para escuchar Programas De seis horas De cinco horas De tres Es que Soy incapaz Bueno, te lo digo de otra manera ¿Qué has sentido Al ver la entrevista Ayer de Juan? A ver Al verla Al saber que existía Yo te pasé el link No sé qué verías Pero bueno Algunos enlaces Habrás visto ¿Qué has sentido De que él hable Ayer? A ver A ver Confesión Absoluta Yo he escuchado Algunos inputs Pocos A través de Twitter Yo A ver Lo primero que he pensado He pensado Que a un momento Absolutamente Inoportuno ¿Por qué inoportuno? Hombre Porque está cayendo Están cayendo Chufos Sobre Navidad Sobre su Sobre su credibilidad Sobre su familia Sobre su entorno En un momento además A ver Yo sé que esta parte humana A lo mejor A nadie le interesa ¿No? Pero bueno Se ha muerto hace Pues escasamente 10 días O 15 días La abuela de sus A ver La abuela De su hija menor Pero la abuela fáctica De sus hijos mayores Porque Al final La madre de Olga Pues En ausencia De Rocío Jurado Pues Bueno Convivencialmente Ha sido la abuela De estos chicos Y aquí siempre hemos estado Con ellos Y además Le mandamos un mensajador Que lo agradeció Y a las hermanas Y además Creo que las hermanas Nos están viendo también ahora Pero bueno Este tema yo creo que No tiene nada que ver Con la familia Este tema es totalmente laboral Mi pregunta es No No Pero Juanjo Contextualizar Cuando digo que Me parece que no es el momento Para hacer esas manifestaciones Me refiero A que estamos Atravesando Un momento En el que Esa familia Que por más que digan Que no es una familia Ya Si lo es Esa familia Atraviesa unos momentos Especialmente Delicados Lo voy a dejar ahí No quiero entrar A mi más No, no Y además Hay otros temas también Pero O sea tú Para empezar Es Hasta qué tal Extremo Que Olga Bueno Ha pasado Unas horas Dudando Si debía Partener Partes En supervivientes Que es una cosa Tremenda Porque ya Una mujer Que vivió ya La experiencia Pues Tan dura En el año 2021 Cuando tuvo que irse a Honduras En medio de un Lanzamiento De una De una De una locu-serie En la que ponían en el sofá Todo Toda su vida Y Bueno pues Para mí es lastimoso Para mí es tremendo Tremendo Que hoy he escuchado Unas imágenes De Rocío Flores Que me han Entendecido Que me han Lo íbamos a poner luego Pero la cosa es Tú crees que es totalmente Inapropiado El mensaje de ayer En los momentos que está Antonio Aviz ahora Para empezar Te voy a decir solo una cosa Lo único que me han animado A entrar esta noche Es Las imágenes que he visto De Rocío Carrasco Lo único Que has visto de Rocío Porque sé que ha hablado De que su recital Está en Madrid ¿Ha hablado más? No, no Hablo de Rocío Ah, de Rocío Flores Perdón Es que he dicho Rocío Carrasco Perdón Rocío Flores Lo único Es lo único Que me anima a entrar Porque yo creo que en este momento A esa niña Que es una mujer La tenemos que hacer llegar El ánimo De que Ay, no sé cómo decirlo De que estamos al lado de ella Que la admiramos Que la vamos a proteger Y que siempre Vamos a estar ahí Una pregunta Una preguntita A ver Para asentarnos un poco Porque la gente Si no se va a cabrear Pero Contar lo que ha contado De si cobra o no cobra dinero Y tal ¿Le perjudica En el tema De alcemento de bienes Por ejemplo? Bueno Yo no sé si le perjudica O no Juanjo Yo lo que digo Es que no A mí me parece Que Juan López De Zárate Ha elegido El peor momento Para explicar Lo que él quiera explicar El peor momento A ver Yo no sé quién Para decirle A una persona Adulta A una persona Emprendedora De negocios Del mundo de la comunicación Cuando tiene que hablar O cuando no No sé quién Pero me parece Que si hay algún momento malo Ha elegido El peor Segundo Me parece además Muy improcedente Yo esto lo digo Voy a intentar Equilibrar las palabras Porque la verdad Es que Si estuviera En tono coloquial Utilizaría Otras mucho más duras Pero yo Yo creo que Cuando alguien Tiene un contratiempo Un problema O cree Que es Sujeto pasivo De una injusticia Lo que no puede hacer Es esperar Dieciocho meses Para contarla Es que estamos siempre En lo mismo Estamos siempre En que Escribo la historia Cuando a mí me apetece A mí eso me produce Muchísimo rechazo Te lo digo Con toda la sinceridad Lo siento Si Juan Si Juan Se siente agredido Por estas palabras Mías Pero Las digo Desde la Conciencia De que cuando Alguien se siente agredido O no respetado No considerado O entiende O entiende O entiende Que hay algo Que debe Reclamar Yo siempre Pienso lo mismo Es que las reclamaciones A posteriori Son Tendenciosas Como mínimo Como mínimo Si alguien cree Que ha firmado Verbalmente Un acuerdo Económico Con otra parte Y la otra Y la otra parte No ha cumplido Sus compromisos Yo creo Que lo que tiene que hacer Es reclamarlos Inmediatamente Por tanto Si yo reclamo Ahora A alguien Unos compromisos Supuestos Económicos Y 18 meses después Yo pienso Que mi reclamación Está viciada Es que lo pienso Lo pienso así Tengo otras más Consideraciones Pero sobre todo Creo Que esta no es La moda de proceder Fíjate O sea Tú estás tratando Entender Que No sé si te consta De que No hay papel De que él Tenga Un derecho Un salario O una nómina Para empezar Bueno No lo voy a entender Eso Lo expresa Tácitamente El propio Reclamante El propio Reclamante Lo que dice Es Pues que Da a entender Que tiene unos Acuerdos Verbales Reclamación Ante los juzgados De lo social Lo que no puede ser Aparecer Con cara De no haber Dado un plato No sé 18 meses Pues deben de ser Como 600 días después Diciendo Oiga Que no me ha pagado Bueno 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 a mí esto Me parece Sencillamente Hay que descartarlo Como hipótesis Del trabajo Quiero decir Que Si tú tienes Unos derechos Adquiridos Que los debes De ejercer Ante la jurisdicción Que corresponda En este caso Supongo Ante la laboral Se ejercen En tiempo Y forma Si tú Los quieres Ejercer Pues no sé Cuando ya te has tomado Cuatro vacaciones Después Pues hombre Entiendo Que la reclamación Es extemporánea Fíjate En lo que te digo Aun en el supuesto De que fuera cierta Una cosa Antes de que siga Fran Creo que está diciendo Ya cosas Importantes Para empezar Que no Le consta Prácticamente Que no hay ningún papel Firmado Y que además El cómo actúa A él Da a entender Eso también Yo creo que eso Ya es algo importante ¿Te consta Que está judicializado? Bueno No me consta No me consta Es más Yo de las palabras Que he escuchado En boca del propio Juan López de Zarate Entiendo Que no ha iniciado Ninguna acción Es que da a entender Que eso estaba Donde tiene que estar Bueno A ver Es que claro Yo juego Un desventaja Porque no he escuchado Ha dado a entender Eso Ha dado a entender Que eso Lo va a dejar Donde tiene que estar Y claro Ha sido muy sutil hablando Muy muy sutil Un poco como tú Estáis hablando Con mucha sutileza Entiendo que Son temas ya muy serios Pero él ha dado a entender Que sí Que lo va a pedir Yo creo que realmente Se ha hablado Más que Más que para atacar Ha sido para decir Que él ha trabajado Ha colaborado Ha hecho cosas Y Y que Le han engañado Es lo que intentaba decir Entonces mi pregunta es ¿Tú crees que lo han engañado? Pero escúchame un paréntesis Sí, sí Escúchame un paréntesis Hay posibilidades de reclamar Bueno Seguro que está Torpe un día Poniéndose una cervecita Estas horas Sí, me está diciendo Torpe un día Que Agarro que Torpe un día Que esté aquí también Que si la retribución Era como profesional Prescrible Prescribe a la reclamación A los tres años Por lo que todavía está en plazo Vale Claro Él tendría que decir Si es laboral Mercantil Lo que sea Si hay Ya sé cómo va esto Si hay jefe Si hay mandatos Si hay jerarquía Es un contrato laboral Bueno Seguro que Torpe un día No me va A rectificar Si es una reclamación Laboral Es extemporánea Quiero decir Está fuera de plazo Y si es una reclamación De cantidad Económica Bueno Está dentro de plazo Y en consecuencia No ofende Quien ejerce Quien cree Ejercer un derecho Con lo cual Yo en esta segunda parte Si Juan López De Sárate Cree Que tiene Que es acreedor De Antonio Davís Bueno Pues le reclamará En lo que En lo que Él crea Que es acreedor Luego hablaremos Por cierto De las cantidades De las que habla Porque claro Si no me he acordado Cuanto había dicho Si 35.000 euros O algo así Pero él por lo que dice Lo tiene ya Todo certificado Claro Él entraría en la cuenta Lo cogería En plan de una captura De pantalla O yo que sé Y Es que ha hablado incluso De que todo lo que pasaba En el canal Lo hacía él O sea Todos los comentarios Cuando se pasaban Chats de directos Vale Pero te revierto la pregunta Juanjo Si Porque tú llevas ya 15 años en Youtube O 10 años Claro, claro Y quiero saberlo todo Con tranquilidad Si estamos hablando Es lo que ha dicho él Vale Si, si Yo soy un comunicador aquí Te revierto la pregunta Porque eso dará Para que luego comentemos Algunos extremos Que seguramente No son de interés público Pero si son de interés Fáctico Si él lo que dice Es que en 15 meses O 18 meses O 16 meses El canal de Antonio David Flores Ha generado 35.000 euros Y simultáneamente dice Que es una persona experta En marketing digital En formación de streamers De creadores de contenidos Y en lanzamiento de canales Yo te pregunto a ti ¿Te parece un éxito 35.000 euros de ingresos En 18 meses? Ahí da la clave Que hay que saber Dividirlo en los meses Claro Al año todo suena muy A lo bruto ¿No? Pero tú A ver Con lo que pudo haber sido Antonio David No, pero respóndeme a la pregunta Jojo Porque creo que esto Lo debes saber tú Sí, pero a ver Quiero hacerlo bien Déjame calcular ¿Vale? Claro, esto es en año y medio Esto son en año y medio Yo creo que 35.000 euros en año y medio O sea, 2.000 euros para promediar 2.000 euros de ingresos al mes De promedio Sí Para una persona como Antonio David Flores 25 años en televisión Con 139.000 suscriptores Sí, 2.000 euros Con 28.000 usuarios en directo En los primeros directos En los que yo partilité ¿Te parece que es una cantidad Como para presumir de éxito? A ver Yo creo que en YouTube Es el sueldo estándar De un profesional Es decir Como siempre digo Y lo he dicho muchas veces Para estar en YouTuber De ser YouTuber profesional Para pagar autónomo Y hacer las cosas como tienen que ser Siempre tienes que cobrar Más de 1.000 euros Porque la mitad O sea, de esos 2.000 La mitad Se lo llevan los impuestos ¿Vale? Bueno En su caso menos En su caso menos Porque al ser unas cantidades Que no sobrepasan ciertos límites No pagaría 500 euros de autónomo Pagaría 300 O cosas así No, pero Pero no te hablo de los que creen Que tienen una radio Te estoy hablando De un Profesional de la comunicación Con 25 años en Antena A ver En Antena En programas como Crónicas Marcianas Como A tu Lado Como Salvame Como Gran Hermano ¿Te parece un gran Éxito como para presumir 2.000 euros De ingresos al mes? Te pregunto A ver Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Porque esto no es tan sencillo de decir Yo creo A ver Esto es mi opinión Y yo nunca opino de canales De los demás Pero voy a romper mi veto aquí Creo Que él Intentó orientar el canal En unos contenidos También alejados De la polémica Pero también es verdad Que en Youtube Siempre lo digo Es el público el que manda No el Youtuber ¿Vale? O sea que tú tienes que adecuar Entonces Él consiguió Darle un logo Darle una imagen Darle unos contenidos Y un criterio Intentó orientarlo A recetas A cosas Pero no salía bien Porque el público quería sangre Y que hablase de Rocío Y de tal Entonces Él consiguió Ayudarlo Cuando él no tenía Ni idea en tecnología Ni idea de Youtube Ni idea de nada Y él Sí Le ayudó En ese primer espacio ¿Qué es un éxito De uno de los 2000 euros? Hombre Yo creo que Hasta donde le dejó Antonio David No está mal Para empezar O sea yo no conozco Un Youtuber Quitando una productora Que empiece de golpe Tan así Y es cierto Que donde falló el canal Fue en que Él no quería trabajar Él no quería hacer directos Todos los días Ni quería hacer vídeos ¿Me entiendes? También la situación De él viajando Pero que Si hubiese hecho más directos Él quería una meta De 10 millones de visitas Eso es verdad No, no No, no Pero te requisito Una parte De lo de que No quería trabajar Es lo que Bueno Es lo que siempre se ha dicho Ya, pero Pero, pero Pero, Juanjo Vamos a ver Es que esa es la parte Que yo he vivido O sea Por eso estás aquí Para contarnos la otra versión Yo hablo de lo que he vivido No hablo de lo que me han contado Ni de lo que Ni de lo que Alguien dice Es que Eso de que Él no quería trabajar Eso es un karma O bueno O lo que he escuchado Es que El editor Lo ha llamado Vago Vago crónico Creo que es la palabra Claro, claro Claro, pero Claro Lo de vago A ver cómo me explicas a mí Vago Un señor que a las 9 de la mañana Está preparando un directo Hasta las 9 de la noche Eso de que no ha querido trabajar Es que hay una gran confusión Sobre el motivo La razón El impulso El ánimo Con el que Antonio David Flores Se enfrenta A su presencia En Youtube Él no abre Youtube Para hacer negocio Este es el primer problema Que seguramente Que tiene después Con Juan López De Cérate Él no lo abre Para hacer un negocio Ni para facturar Ni para ganar dinero Él lo abre En un momento determinado Estamos hablando Del invierno Del año 2021 Justo cuando se produce La confrontación De Málaga En el que Ha sido vetado Excluido No le dan opción A contar su versión Lo han echado De Telecinco Lo han dejado Sin trabajo Entonces Él lo que encuentra Es una plataforma Para explicar Una parte De lo que Él está viviendo Y cuando digo Una parte Que hago un matiz Es que Él solo puede hablar De lo que Su equipo jurídico Entiende Que puede hablar Pero te voy a desmentir Una cosa Él cuando empezó El canal Lo anunció Él Que iba a tratar Temas De entrevistas De que no iba a ser Un canal De noticias De televisión Que iba a ser Otra cosa Que solamente Iba a dedicar Los primeros vídeos A hablar de eso Eso Esta es la meroteca El primer vídeo Que hizo Fue hablando de eso Y que iba a tocar Muchos temas Y que iba a traer gente Lo que pasa Es que la realidad De los youtubers Cuando empezamos Es que queremos Hacer mil cosas Pero es la gente La que nos da permiso O no O sea Yo me gustaría Estar hablando aquí De televisión 380 Y te puedo garantizar Que de 4.000 personas Pasamos a 500 En un momento Y ya Bueno Me entiendes Bueno a lo mejor Aquí hay 1.500 Pero me entiendes Que todas las personas Vienen con las ideas Y al final Tienes que ceder Ante el público También Yo reconozco Que estoy en desventaja Contigo Respecto de lo que es Youtube Y lo que es la plataforma Pero vamos El primer vídeo Que hace David Es un vídeo Que se titula Y todavía estará colgado Ahí en su canal Juntos por una misma pausa Así Así se abre El segundo vídeo Es la consultación De Málaga Y el tercer vídeo Es que Incorpora A una serie de personas Que tienen canales En Youtube Y el cuarto vídeo En el que tú participaste En directo Es la otra parte De lo que él considera Que es El mundo Youtube Del corazón La televisión Y demás ¿No? Entonces A ver No es que yo lo crea Es que él Crea un canal De Youtube Como una oportunidad Para explicar Una parte De lo que él está viviendo Nada más Te digo una cosa Francisco Estoy notando Otra vez Otro mensaje Te conozco muy bien Otro mensaje Que estás dejando ahí Y que los que te conocemos Ya estamos encontrando Tú no estás de acuerdo Con el papel importante De Juan de Zarate Como se diga el apellido Con el papel tan importante Que se quiera dar En el principio De su canal ¿No? No No Pero es que De verdad Es que Yo no tengo nada Bueno Absolutamente Pero si o no ¿Tú crees realmente Que tiene un papel tan importante? O no Dime tu opinión personal Yo cuento Lo que yo he vivido Es que yo no Yo no puedo hablar Por lo que Juan Ha hablado con David Ni por lo que Él se ha imaginado O por O por la expectativa Que él podría tener Que es legítima Él podría tener La expectativa Bueno Parece que Él ha contado Pues que después De unos años De pandemia No sé qué No sé cuántos Pues hombre Que él necesitaba Salir adelante Bueno Eso me parece Legítimo Honesto Y además Plausible Pero Quiero decir Yo no voy a entrar En esa parte Porque es que Sinceramente La desconozco Lo que yo Lo que yo he vivido Es que La parte en la que Juan López de Zarate Ha sido importante Es exclusivamente La parte técnica Cuando digo La parte técnica Me refiero La aportación De un equipo De transmisión La aportación De unos De unas herramientas Informáticas Que evidentemente David no controla Al servicio De Una persona Que necesitaba Explicar Qué es lo que Estaba pasando Y punto Y punto En lo demás En lo que es Claro A mí que digan Que David No ha trabajado Sus directos Aquellos que yo Viví presencialmente Con él Hombre Me produce mucho rechazo Es que es mentira Es que es mentira O que me diga Que es que De trece horas O de doce horas Se trabajaba Interés Es que no es verdad Es que no es verdad David estaba Muy condicionado Mucho Y lo sigue estando Por su propia Situación Profesal Personal Familiar Económica Personal En el sentido De que es una persona Que ha sido Triturada Por el primer grupo De comunicación De este país Y aquí estamos Totalmente de acuerdo Pero mi pregunta Hablando de lo que Intentábamos hablar antes Tú cuando veías A Antonio David Cocinando Por decisión De editor ¿Estabas de acuerdo Con ese tipo De vídeos? Bueno Ni de acuerdo Ni de desacuerdo Lo que me parece ridículo Es que cuando se estaban Grabando esas imágenes Se dijera Que las lentejas Estaban fantásticas Y un año y medio después Digas que las lentejas Te han tenido Con... Que estaba taponado Oye ¿Ves como has visto algo? ¿Ves como has visto algo? Sí, sí, sí Es que te estoy... Yo estoy traduciendo En español Yo no tengo mala baba Yo es que estoy traduciendo En español Lo que yo estoy notando De Francisco Tú no... Creo que Crees que no estaban sacando La faceta de Antonio David Que esos vídeos Es la sensación mía Que me estás sin decirlo La sensación que recibo de ti Es que no estás muy de acuerdo Con la orientación del canal Con él Ni con los contenidos Es la sensación que tengo No, mucho peor Mucho peor Mucho peor Yo creo que Antonio David Se le intentó convencer De que había que hacer Una especie de Sobre explotación del canal De forma que Bueno, a mí se me dijo Que se llegara a 10 millones Bueno, anoche se decían 15 millones de Visualizaciones Que eso quiere decir 500.000 por día A cualquier precio Era lo que sacábamos Los demás ¿Tú crees que estaba Una pregunta ya más personal Sobre mí? ¿Tú crees que estaba Acecado con los números De los demás? Con los míos, por ejemplo Porque yo es verdad Que conmigo siempre he visto Una animadversión ¿Cómo se dice Tengo que usar las palabras? Animadversión total No sé por qué No, pero espera Pero espera Esperamos Pretender que David Se prestara A esa Sobre exposición Con los asuntos Además Que no tienen nada Que ver con su Con su película ¿No? Es decir Yo le vi haciendo Una paella Y dije Madre mía Eso no hay que irse A lo coma Es lo primero que pensé Y además En algún momento Yo creo que lo he comentado Con David Digo Madre mía Pretender La sobreproducción ¿No? La de La sobreexposición Hacer cosas Da igual que Con tal de que Nos vea la gente Sumemos visualizaciones Y sumemos ingresos Supongo que Con el propósito No sé si Bueno A ver Si sé Conozco Con el propósito Fallido De que De que esos ingresos A su vez Generaran ingresos Al que lo estaba Editando O Prestando Los servicios Técnicos Bueno A ver Me parece súper legítimo Súper legítimo Pero claro A ver Si me preguntas ¿Tú crees Que eso se debió hacer? Mi respuesta es No ¿Ves? Te estoy pillando Te estoy pillando Es que Veo que Sobre todo No quieres ofender Y yo creo que nos estamos ofendiendo Decir la verdad Y la opinión de cada uno Siempre No puede ser malo ¿Vale? Tú no estabas de acuerdo Con la orientación del canal Y no estabas de acuerdo Con algunas cosas Y tampoco A Antonio David Se le veía muy a gusto Quizás ¿No? Pero escucha Yo jamás he expresado esto No, no, lo sé Lo sé Lo sé Pero una cosa también ¿Te parece muy falso También decir Y eso también hay que reconocerlo Lo que has dicho antes Que Oye Lo que no puedes decir Al público Que ricas están las lentejas Y luego decir Que te has pillado Que te pusiste malo dos días Que no podías cagar Claro Claro Que tienes la tranque del 15 Es que Bueno, es que A ver Entonces notas Notas que tiene animadversión Contra Contra Antonio David Hombre A ver Si a mí me hace una paella Como la que yo vi Que yo le dije a David En torno de broma Pero en privado Le dije a David No te van a dejar entrar En la comunidad valenciana En tu puta vida Claro Pero escucha Yo se lo dije en privado Y fue una reacción Irónica En broma De lo que yo percibía ¿Sabes? Porque bueno Yo en todas las cosas Nací en Valencia Y cuando había aquella paella Dije Madre mía Cuando vean ahí Lo que han metido esta gente En la paella Digo Es que se van a echar todos para atrás Bueno Cualquiera que viva en Valencia O que sea valenciano Me va a entender ¿No? Pero bueno Más allá de eso Que repito Es una broma Y que además Yo jamás lo expresarían En público Hombre Lo que no digo Es que las lentejas Están cojonudas Y un año y medio después Digo Estuve malo 15 días Hombre No sé Es que para mí Para mí pierde credibilidad El relato Aunque sea con adécdotas Tan Bueno Tan niñas Tan insignificantes Como esto ¿No? Porque al final dices A ver El Juan Lo que yo he visto Tú has prestado No el resto de los humanos Que tenías unas expectativas profesionales Que no se han cumplido ¿Vale? Bueno Entiendo que Puedes sentirte Molesto Incómodo Incluso no reconocido Lo entiendo Aunque David Me consta Porque lo ha hecho públicamente En varias ocasiones Pues hombre Te agradecido Ese esfuerzo Como lo hace A diario A diario Juanjo Con las personas Que colaboramos Con el canal A diario Eso lo hace Todos los días Con 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 Yolanda Con Soledad Con Mi querida Paqui En fin Con las personas Que están Paqui Siempre que habla de mí Habla con un cariño Porque le decían Oye Juanjo tenía razón No digas eso Juanjo nunca la tiene Te mando un beso Paqui Algún día nos entenderemos También en el futuro Pero la cosa está Que Mira Te voy a decir una cosa Que siempre he dicho Siempre lo que digo Lo siento Es una realidad Ya no hablo Ya no hablo Ya no hablo De personas Que lo sé Pero hay una cosa Que tengo que decir Francisco Hablo de Pablo Fotógrafo Hablo de la gente De Anabiz Que ha colaborado Con él Hablo de Abogados Que están No me hagas spam El spam está prohibido Pero lo que Intento decirte Es que hay una cosa Que se llama El mal de YouTube Y el mal de YouTube Es que gente que colabora En los canales Se creen luego Los dueños de los canales Y hay veces Que hay que bajarlos Del guindal En plan Oye Que tú Eres una Una persona importante Para mí Independientemente Del canal Pero que El canal sin ti Sobrevive Es una cosa Que no han tenido Mucha gente Luego tengo Hay personas Que no se te olvidan Nunca más Cuando los quitas O Quiero decir Eso pasa en todos Los canales Y todos los hemos venido ¿Tú crees Que el editor es esto? Que se crea Mucho más importante De lo que era Yo tengo que decirlo Juanjo Yo Las personas Que colaboran Con el canal De David Lo tengo que decir Son estupendas Son maravillosas Es gente Que además Lo hace Sin ningún ánimo De lucro Que además Recoge parte De su tiempo Es que yo tengo Un cierto aprecio A ese tipo de personas Yo no estoy Para nada Criticando A los colaboradores Actuales Ni nada por el estilo Pero lo que sí Noto Que tú Quiero preguntarte ¿Tú crees Que aquí el problema Que hay Es que tenía Un problema de ego De que a lo mejor Se sentía más importante De lo que era? No Y además Son estupendas Porque son Mujeres Y hombres Que Que tienen Un Que tienen Un interés común Que es Denunciar Unas prácticas Que son abusivas Que están en contra Del Estado de Derecho Que además Son maliciosas Son perniciosas Solo tienen Como objetivo A llegar Dinero De una forma Para mí Absolutamente Ilícita Y para todas ellas Para todos ellos Pues bueno Pues por supuesto Les mando Un abrazo Porque creo Que son Esas personas Que me han inspirado A mí Hace ya 10 años A plantear Una batalla Frente a estos comportamientos Y ya a partir de ahí Te respondo a lo que tú me dijiste No, pero te voy a decir una cosa Adelante de la razón La gente más Honesta Son esos Seguidores Que están contigo O moderadores A cambio de nada Quiero decir Yo nunca he pagado Un moderador en la vida Ni a un seguidor Porque entonces Yo creo que eso ya es otra cosa Ya no sería Una relación de confianza ¿No? Y en el momento Que alguien te pida dinero Tal Yo lo que sería Hay una cosa Que quiero preguntarte Que me lo están Es que todavía Es que todavía Hay gente que cree Que David abrió su canal Para hacer dinero Es que es mentira Lo está diciendo El propio editor Ese es el problema Que lo veían como un proyecto Como un negocio Con sus metas Y sus cosas Y que llegó incluso A rodar un momento Pero de repente paró Porque no quería Pero Juanjo Es que es mentira Es que los que estáis ahí Trabajando Claro, para Juan Era su pan Además lo dijo Es mi pan Y se ha jugado con mi pan Bueno, pero es que Esto no es verdad Juanjo Es que hay que desmentirlo Porque una cosa Es las personas Como tú Como otras muchas Trabajáis todo el día Creando contenidos Para el público Para YouTube Y otra cosa Es una persona Pero si en aquella época David se hacía un directo Cada 30 días ¿Por qué hacía directos Cada 30 días Y no cada 4 O cada 2 O cada 1? Pues por muchas razones Primero, David De los 30 días Que tiene al mes 15 Tiene que estar Con sus hijos 15 Tú fíjate Que lo que ha dicho El editor Es que en los días libres Los cogía Marta Para irse de viaje Porque era así Era impulsiva Y lo que ha dicho Porque supongo Que no lo habrás visto Es que No había manera De tener un día libre Con él para trabajar Porque siempre se acabó Un plan Más o menos Resumiendo Bueno, bueno Es que yo he escuchado 3 o 4 cortes En Twitter Y es que me quedaba alucinado Que además ha dicho Que él no la quería Ella sí a él Y ha dicho también Palabras de él Que las acabamos de ver antes Lo hago para no poner el vídeo Ahora aquí a Francisco Y estar aquí perdiendo Más tiempo Ha llegado a decir eso Que encima él No tenía ganas de eso Que él quería estar en su casa Tranquilo Y que era totalmente Lo contrario A ella Y además ha dado a entender Sin decirlo De manera muy sutil Que es que las necesidades Que buscaba Antonia Viz En ella Eran muy distintas Y contrarias A lo que ella buscaba Porque ella buscaba apoyo Buscaba cariño Y tal Y como que él buscaba otra cosa No ha dicho qué Lo dejaba así en el aire Bueno yo desconozco Bueno yo desconozco Porque nunca he preguntado Y nunca me he interesado La parte íntima De la relación Es que lo digo Con toda la sinceridad Es que Es que Ya me conocí eso un poco Es decir No es lo mío No es lo mío Yo si Y si Juan Obedeceras Estaba en esas Cuestiones Pues oye Pues fantástico Pero vamos Yo nunca he estado En eso Y nunca he estado Atendiendo Para hacer un recado O para Llevar Y deme a esto Y deme a otro La verdad es que No es mi mundo Ni es mi esencia Ni forma parte De lo que Vamos a ver No sé Es que yo respeto muchísimo La actitud de cada uno ¿No? O como se busca la vida Cada uno Pero Pero Yo no estoy en ese plano Sinceramente lo digo ¿No? Si él se sitúa en ese plano Pues Pues imagino Que puede tener motivos Para sentirse Pues Disgustado No reconocido En fin Llámalo como quieras ¿No? Yo La verdad es que No quiero No quiero entrar a juzgar Algo que no conozco Pero una pregunta Que creo que el público Se merece saber ¿Es cierto que el que quería Tumbar el canal Era él? ¿Qué canal? El mío Bueno A ver A ver Esto Esto es público notorio Yo no sé Si quería tumbar el canal Por lo civil O por lo criminal Ah Muy bien Que él tenía una Que él tenía una preocupación Que él tenía una No sé si llamarlo obsesión Es un poco exagerado Pero ¿Por qué? Porque nosotros nunca O sea mi público Casi ni lo conocía Ahora que lo he puesto Imagínate las veces Que lo he nombrado Casi nunca Solo una vez ¿Por qué ese afán conmigo? A ver Que para mí no Fue lo de Málaga Porque fue lo que viví yo Y además creo que Sería Lo vuelvo a decir Un hijo de puta No solamente conmigo mismo Si con los que me rodeaban El callarlo Y eso En el momento que salí de allí Yo esto lo voy a contar No sé cuándo Pero lo voy a contar Bueno Lo único Quitando eso He comentado Como cualquier otro personaje De televisión Que creo que es La libertad de todos De poder opinar libremente De lo que hacen Y no lo hacen Los personajes públicos Del corazón Que es verdad que Ya prácticamente No hablamos de él Estamos tristemente Volviendo a hablar de él Porque Marta Lo ha sacado así Los de los fabricantes Y ahora por esto de editor Que lo de editor Es verdad que ha sido Una sorpresa Mayúscula Muy gratuita ¿Tú crees que no Que no tiene que ver Lo de Marta Con lo de él? No Yo creo que no Es que dicen Que hay muchas paces Y que han hablado Hace poco Bueno Sí Bueno He visto He visto un He visto un Un corto De esos de 20 segundos Es que no sé si fiarme Porque claro Ya sé cómo funcionan Estos los cortes En Youtube Pero he visto un corte Diciendo que Marta Le ha pedido perdón Y tal Bueno vale Perfecto Pero bueno Él tenía esa percepción En aquel momento ¿No? En aquel momento Él pensaba Que tú hubieras excedido El campo de la crítica Yo hablé De él Como todos Y es más Los demás a veces Excedieron mucho más En el plan De que iba más allá De lo que yo decía Pero Eso ya está pasado Está vivido Pero lo que no entiendo Quien tendría que decirme algo Sería el propio Antonio David O sea Él era el que estaba encendido Él era el Como si fuera el líder del canal No tenía mucho sentido ¿No? Pero bueno Fíjate Yo hay un momento Lo que pasa Claro Esto Recordarlo ahora Pues con la memoria Que tenemos todos Pues bueno Pues no sé Hasta me da un poquito De vergüenza Pero Pero yo recuerdo Un momento En que él Se pone frente A Antonio David Además En una escena Que a mí me resultó Llamativa Porque parecían Profesor y alumno Allí Donde hacíamos Los directos En Madrid Quejándose Porque había Twitteras Algunas que tú conoces Pues que me estaban Bueno Pues no sé Maldiciendo Acosando O Ya volvemos a lo mismo Hoy lo he visto también en internet Que hay gente que dice Que Evita Otras agentes de mi comunidad Evita y las Twitteras Son personas Por ejemplo están aquí Y no estaba Evita aquí Desde la otra vez que estuviste tú aquí Es decir Evita esta gente Es su propia comunidad Y no tiene que ver conmigo Somos independientes Igual que otras comunidades Se llevan bien Pero lo que no entiendo Por ejemplo En una época Es verdad Que en Twitter Me defendían Muchas personas Evita Y otras personas Que yo no conozco de nada Me defendían Y a mí me venía Un día Por ejemplo Alberto Menden Un día me vino enfadado En plan Estas Twitteras Van por mí Por decir una cosa tuya Yo no las conocía Las Twitteras Fui a mirar Y no sabía ni quiénes eran Y entonces te das cuenta De que quería Méterte el pato De gente que no sabes Ni de dónde ha salido Y yo creo que Cuando lo de Marta Estalló Hubo un movimiento Muy grande En contra de Marta Y bloqueándose a la mí Y yo ¿Qué tengo que ver Lo que pasa en Twitter? Ni lo que haga Evita Es que es verdad Evita era una persona más Como tú O como otras personas Que entraron aquí Que tenía hasta su propio canal De YouTube Y que venía a dar su opinión Pero no son dueñas mías Ni de mi comunidad Ni nada Evita es una greca Y las grecas también recibieron bastante De parte de este señor Pero yo lo que digo es Nunca me acordaba de él No sabía ni que existía Lo tenía hasta bloqueado Y de repente me decían Juanjo está poniendo esto Y vas a mirar Y ella me insultaba Por calvo Por tonto Por no sé qué Muy en estilo Además muy grotesco Muy vasto Y joder Una persona que Que parecía pedante Culturalmente hablando Y que parecía Muy formal Veía esos vídeos Y decía esto Es que parece hecho Por un adolescente de 15 años No entendía bien Por qué me hacía eso Y luego la broma esta pesada De grabarme por aquí Que vuelvo a insistir Lo grave de esos vídeos Es que no eran Donde yo grabo los vídeos Que lo grabo a dos kilómetros De mi casa Es que estaba Al lado de mi casa Voy a decirlo en plata Y nunca lo he dicho Esos vídeos Lo que me estaban diciendo Es que sabía Donde vivía Porque Por una cosa que pasó En esos vídeos Y Francisco lo sabe Él me lo estaba diciendo En esos vídeos Y dicen que fue casualidad A lo mejor Ni el carismán lo sabía Pero lo grave de aquello Es que me sentí intimidado Porque me estaban diciendo Donde vivía No era lo del parque No era lo del portal Es que pasó una cosa Que no lo he dicho Y ahora lo puedo decir Porque esos vídeos se han borrado Que me decía Que sabía donde vivía Vale Entonces era Yo lo vi como una amenaza Incluso me recomendaron Ir a la Guardia Civil Y no fui Y ahora intento Verlo todo de una manera Reconstruida Pero eso yo creo Que es pasarse ya Todos los límites Y claro Juanjo tiene que callar Juanjo es muy buenín Y Juanjo cállate la boca No me voy a callar Lo de Málaga No me voy a callar Lo que pasó aquí Que fue muy grave Y todo Está donde tiene que estar En plan de que Está certificado Si algún día Tienes que hacerse Pero decidí No hacerlo Y gastar las energías Cuando toquen Donde tenga que ser Y espero no tener Nunca que hacer nada Y lo de este señor Yo ya lo tenía olvidado Y de verdad Que no le deseo Ningún rencor Porque creo que ya Está haciendo su vida Y creo que simplemente Ha querido dejar las cosas claras Pero lo que pasó Fue tremendamente grave Yo creo que De todos los temas Del corazón De salseo De youtubers O lo que queráis Creo que fue lo más grave Que se hizo Muy grave Porque además O sea mi hijo No tiene por qué tener Un susto en el parque Porque un señor Venga aquí A salirse de internet Una cosa es internet Y otra cosa es tu vida privada Y ahí se pasaron Todos los límites Si hubiese un día Una movida Lo que fuera Yo voy a decir Pues mira pasó esto Pasó esto Pasó esto Y lo que quiero Es dejarlo atrás Y tal Pero es verdad Que por supuesto Que yo no lo voy a olvidar Hay muchas cosas Que yo puedo pasar Y decir voy a hacer mi vida Pero eso pasó Y claro Yo quisiera saber Que tú me dijeras Por qué Esa animalversión Contra mí Es la única cosa Que nunca he entendido Porque yo No hablaba más de él Hasta que ya todo estalló Hasta un punto Que era insostenible Bueno La broma de ese vídeo Es que no es una broma Y yo creo que esto Lo ha entendido Hasta el propio Pedro Carismán Que me pidió perdón Por todo eso Hay que decirlo también Pero bueno A ver Es que creo que lo ha entendido Y él creo que no lo sabía Creo que no entendió La broma O mi enfado Porque no sabía Yo claro Cuando mi gente Vio los vídeos Me dijeron Esto es una amenaza Porque están diciendo ¿Dónde vives tú? No es la gracia del pacto No Están diciendo ¿De dónde vives tú? Están diciendo Sabemos dónde vives Por eso fue lo grave Yo no creo en las casualidades Es imposible Parar en Avilés Porque Avilés no es un pueblo Y decir ¿Entiendes lo que te digo? ¿No? Eso fue muy grave Muy grave Sí, pero Sí, pero se difunde Bajo la percha Bajo el paraguas del humor Lo que no tiene ninguna gracia Quiero decir Que el humor Pues lo podemos todos entender Como parte de nuestras vidas ¿No? Pero otra cosa es cuando alguien Te presenta una secuencia Diciendo Voy a por él Voy a su casa Voy a incomodarle Y tal Bueno, me parece que es una broma De mal gusto Como es una broma De mal gusto Que alguien nos diga Ahora Un año y medio después Que Que como el vago Estaba Estaba vagueando Ya se ocupaba En Pues de entrar En los canales de YouTube Pues para Aparecer Bajo Bajo El nombre De Antonio de Flores Para agradecer O para aparecer Y tal Bueno Yo Claro Si lo siguiente que hace Después de todo eso Es crearte un canal Pues hombre A ver Pero es un canal cultural Hay que darle la razón No intento hacer sangre del tema Sí Bueno Bueno Sí, sí Pero un canal cultural Bueno Vamos a ver Quiero decir Vale Fantástico Cultural O lo que sea O recreativo Lo que tú quieras Pero Pero claro Y hay que decir una cosa Esto que hizo El editor Eso fue Eso fue Perjudicial para la imagen De Antonio David También Porque No, pero la pregunta La pregunta Que hay que hacer Ante esas manifestaciones Es ¿Alguien te ha dicho Que lo hagas? ¿O lo has hecho tú Y con qué propósito? Ahí está la cosa Ahí está la cosa Que hasta yo mismo Puedo pensar Yo quiero pensar Que no Debajo ningún concepto Porque va a meterse En más jaleos Pero te puedo garantizar Que mucha gente Lo ha pensado Porque encima Viene después Otro editor Que también Una animación total Hacia mí Dedicándome directos Durante tres años Incluso era el único A veces Que seguía hablando de mí Entonces claro Yo creo que esos mensajes Que no quiero decir Que sea Antonio David Y creo de verdad Que no lo era Pero esos mensajes subliminales Quedaron en el colectivo Y provocaron Que mucha gente No entendiese muchas cosas Incluso No ayudaron mucho A Antonio David A su imagen Porque claro Dices tú Joder Todo el mundo que rodea A Antonio David A pararte de salir ranas Tiene unas ganas De venganza Y de De hacer daño Brutales Bueno Es que yo no quiero Hablar de esa parte Porque si hablo de esa parte No te estoy hablando de Marta Porque esa es otra Que tú no has estado aquí Después de que Marta Haya pedido perdón A Orceo Carrasco Es que Podríamos estar aquí Estas tantas Bueno Voy a estar Más en plata Hoy te tengo que sonar un poco Pero bueno Si me hablas De un profesor De un profesor Tipo maestro Joao Ahora Benita Benita ¿No? Bueno Es que no quiero hablar Es que No pero una cosa Tengo que preguntártelo Porque no quiero ser un cínico Tampoco ¿Qué te ha parecido Que pidiera perdón A Orceo Carrasco? Marta Como diría Como diría Benín Esteban No me estires de la lengua No me estires No me estires de la lengua Porque es que claro Ya hay cosas Que pertenecen ya Al mundo Del Del surrealismo Crónico ¿Sabes? Que es decir Un profesor Que entonces Te cuenta luego En vivo y en directo Las cosas que ha hablado Con el alumno Bueno es que claro Es que esto ya es Bueno Este es el mundo De Youtube Bueno Afortunadamente Una parte de Youtube No todo es Youtube ¿No? Porque en Youtube Hay canales Hay accesos Que son fantásticos Maravillosos ¿No? Pero claro Si ya me hablas De un tipo Al que le están pagando Para que enseñe A otro A manejarse Con las herramientas Informáticas Entonces lo primero Que hace es Bueno Es que no quiero hablar Es que no quiero hablar Tú estás hablando Del otro editor Ahora en breve ¿No? Bueno Pero no me metas Más conflictos Que con ese día Más o menos Lo he quedado Más o menos En paz Pero en paz No sé si es la palabra Yo no estoy hablando Porque no quiero hablar Juanjo Porque si hablo Reviento Y lo sé Tú tienes el poder El revientadioses Que es un poder Muy importante Es un poder De una serie Que veía yo De japonesa No a ver Te quiero preguntar Una cosa concreta Pero al final ¿Sabes lo que pasa? Que los expuestos O sea Son Cantenari Flores Rocío Flores Olga Moreno Yo es que alucino De verdad Con este mundo vuestro Alucino Porque digo A ver No hay nadie Que tenga Un poquito De Bueno De No sé De lo que sea Ya no digo Ni de inteligencia ¿No? Sino de entendimiento De entendimiento Y te diga ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Que tú le encargas A alguien Que O sea Tú imagínate Que no sabes conducir ¿No? Por ejemplo Tú le encargas A alguien Que te enseñe A conducir Y entonces Lo que hace acto seguido Es estar contando Es estar contando allí Bueno De 100 personas O 200 Lo que sea Me da igual O 500 Me da lo mismo Que tú Cuando vas a coger el volante Estás montando Unas cáscaras De una naranja Que te sacas Los Los moquillos Con Bueno Es que yo De verdad Yo Bueno Me voy a parar Porque es que Si yo hablo Se revienta Youtube Entero O sea Te quiero decir No Ya Ya no revienta Una parte Del Del universo Youtube Sino todo el entero Sé que te estás gestionando Muy bien Pero lo de Marta Riesco Si puedes comentarlo Ha sido muy público Ha sido bastante televisión ¿Qué te parece Que una persona Por encontrar trabajo Haya pedido Perdón a Rocío Carrasco Y se haya dado a entender Que eso Hay que condenarlo Que ha sufrido Ha dado a entender Con sus palabras Que se entiende Lo de Rocío Carrasco Y el maltrato psicológico Porque ella vivió algo parecido Es que es muy grave Decir eso Bueno Esta parte es seria Con lo cual Yo Esto último Que he comentado Pues casi lo comento A modo de circo Lo sé Que tú sabes mucho de ahí Y no queremos entrar en polémicas Yo tampoco Ese menor no lo quiero abrir Que huele mal Pero bueno Hay melón Hay melón Hay melón Sí Sí Bueno Pero bueno Que esa parte sin apuras Pues es una escaramuza Porque estamos hablando De personas irrelevantes En un contexto En el que la gente Se cree Lo primero que le cuentas Y hoy cree una cosa Mañana cree otra Bueno En fin Esa parte ya Pero de lo que hablamos Sí que es un tema serio Yo Cuando escucho Lo que he escuchado En los últimos días Pienso En las Miles de familias Miles Cientos de miles De familias Que están pasando Con Seres queridos Por problemas De salud mental ¿No? Entonces Para ellas Tengo un mensaje Para todas ellas Y Bueno Si lo quiero escuchar También para Marta ¿No? Sí Tengo un mensaje Que es un Un mensaje Que me gustaría Que lo Reflexionareis Un mensaje Vale Y que no le pongáis cara Quiero decir O sea Que no penséis Que estoy hablando Esto Porque hablo de No sé quién O de no sé cuántos No Que pongáis Sencillamente Que reflexionéis Sobre lo siguiente Cuando Hay miles de familias Que tienen unas dificultades Terribles Para atender a sus Familiares Con enfermedades Algunas crónicas Algunas gravísimas Hay personas Que 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 atenden A sus familiares 24 horas Pues porque Lo mismo Llegan a Un Ligorífico Y se cogen Un trozo de carne Cruna Y se la comen Lo mismo Que abren la puerta Y se marchan Lo mismo Que Interactúan De forma agresiva Contra los que Le están cuidando Bueno A todas esas personas Vais a nombrar Perfectamente En el mensaje Cuando alguien Dice Como es el caso De Marta Riesco Y que además Yo creo En lo que ella cuenta Creo Me refiero Que ella Ha vivido Situaciones Personales Pues Muy delicadas ¿No? Y que han alterado Su Su Tranquilidad Su Su Comodidad Su Vida Cuando alguien Te dice Que Que Como en el caso De Marta Riesco Repito Que Que está A punto De tirarse Por una Terraza Que Si algo Le pasa El culpable Es la fábrica De la tele Que Que se está Medicando Que sigue un Tratamiento Que 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 Le han ingresado Que va A un centro De salud Y un año Después Te dice Al mismo tiempo Que ha firmado Un contrato Con las personas Que le han hecho Todo eso Por favor Reflexionad Pensad Porque El tema De la salud mental Juanjo Es un tema Muy importante Y yo Sabes que En ese sentido Siempre estoy Es la única cosa Que me ha salvado Entender Que la gente Puede estar mal Psicológicamente De todo lo que Están diciendo Y haciendo Pero yo En el caso de ella Que se lo tome Casi Como una broma Que yo entiendo Que ella tendrá Sus papeles médicos Y tal Pero es que No tiene nada De referencia De que realmente Lo que cuente Coincida Porque Una persona Que está mal No se mete Una persona Que está deprimida Por una productora O por la televisión No va a hacer televisión Y se vende Al mejor postor No mete a su madre También Que hablaba a su madre Por ella Y estaba hasta Sonriendo Yo meto a mis padres En mi problema Que es la televisión Y lo que están diciendo de mi Y me moriría de vergüenza Y luego Imputaron delitos Antonio David Que hay que ponerse serios Porque decían Como que le estaban Robando a ella Y luego dando a entender Que ella no quiso Envoljarse Porque sabía Que era una trampa De como cobrará Y no cobrará O sea Han jugado Todo lo más sucio posible Con un Kiko Hernández Que hace un poco El papel de Juan Ahí En plan Animaversión Contra Contra Antonio David De una manera burla Kiko Hernández Era como Rocío Carrasco En esa mesa Mira yo siempre he creído Siempre Juanjo Os lo prometo Siempre he creído En el dolor De Marcia Riesco Siempre Siempre Y me preguntas Aún hoy Y te digo También Y me ha partido la cara Todos lo sabéis En este canal En otros Me he partido la cara Por ella Porque me parece Que es víctima Y yo siempre he estado Frente al agresor Siempre la he creído Siempre he creído En su sufrimiento En su dolor En su familia Lo sigo creyendo Juanjo Lo sigo creyendo Yo sé que la gente Puede pensar Nos estás contando Una película No Es que me lo creo Totalmente Pero tengo que decir A todas las personas Que pasan por situaciones Parecidas Que lo último Bueno lo último no Lo que nunca deben hacer Es Lo que hemos presenciado En los últimos días Ponerse del lado Del agresor Darle las gracias Es que ya claro Cuando escuchas a la madre Dar las gracias A Adrián Madrid Y Óscar Cornejo Que la han perseguido Por tierra, mar y aire Que han pedido Su despido Que han escuchado Un relato De 45 minutos A Jorge Javier Vázquez Que era terrible Terrible Diciendo lo que no está En los escritos Bueno Algún día tenemos Tenemos que hablar también De la conversión De Jorge Javier Vázquez Y por qué Ha sucedido Esa conversión Que ahora le van a dar Un regalo envenenado Porque es Distanciamiento Entre Jorge Y Adrián Madrid Óscar Cornejo Por qué ahora parece Bueno A ver Yo a Jorge Le escucho ahora Y bueno Parece que ha vuelto A Lopus Dei A la época Aquella En la que era Seguidor de Escribá De Balaguer Y de todas esas cosas Del humanismo cristiano Y tal Bueno Le veo Reconvertido Ahí a las puertas De negociar Un nuevo contrato Con Mediaset Pero escucha Esto será motivo De otro programa En otro momento Un segundo Que ha habido Un corto de internet Pero espero que vuelva ¿Qué ha pasado? No creo que ha vuelto Ha vuelto internet Se ha bajado algo Y se ha quitado Éramos casi 4.000 personas No sé qué ha pasado Pero bueno Ya se ha arreglado Mira que ahora He cambiado internet Que ahora tengo telecable Fibra óptica directamente O sea al ordenador Bueno pues nada Ha habido una caída Pero bueno Se ha resuelto rápido No en serio Alguna tormenta Pero yo quiero Quiero remarcar esa parte Porque me habéis escuchado Muchas veces defender a Marta Y creo Creo que os debo una explicación Y la explicación que os debo Es que yo me la he creído Que yo creo Que eso lo ha vivido Que además creo Que esos sentimientos Que ella expresa Bueno Son honestos Son sinceros Pero claro Se cae todo encima Cuando la veo Compadreando Pues con conexión Medilla Kiko Hernández Con Adrián Madrid Con Oscar Cornejo La madre llamando Para decirle Gracias a los que están ahí Que son las que Le han masacrado Entonces se me cae todo Se me queda cara de tonto Os pido disculpas Espero que lo entendáis Y además Os pido Que confiéis En la sinceridad De mis palabras Quiero decir Que cuando digo Que la sigo creyendo Es que la sigo creyendo En esa parte O sea Yo creo Que la destrucción Que han hecho La fábrica de la tele Oscar Cornejo Aleán Madrid David Maldepenas Kiko Hernández María Patiño Jorge Javier Vázquez Carlota Corredera Bueno Toda la compañía Para mi Es de las historias Más Bueno Más increíbles Más Inexplicables Más gravosas De todo lo que Yo he visto En televisión Y claro Es que lo tengo Que expresar Porque es que Me siento mal Con la gente Que me escucha Porque la gente Que me escucha Pensará Con lo que Tú lo has defendido Pues sí Pero lo más feo Ha sido Que la han utilizado Para llamar Maltratadora Antonio David Y lo más feo Es verla Hablando con Oscar Conejo y Adrián Que lo que Hices tú Porque demuestra Como una caída De relato Impresionante Y sobre todo Que lo usan Para atacar a Rocío O sea Para darle beneficio A Rocío Atacar a Antonio David Y atacar también A los seguidores A todos los que han apostado Por esa verdad Y que ella dijera Que se ha sentido así Es muy grave Muy grave Juanjo Ella puede tener La ilusión Que es la última Que yo la entiendo De Volver a recuperar Su carrera Profesional Lo entiendo Y que eso la lleve Incluso a agarrarse A un clavo ardiendo Pero claro Lo que yo tengo que decir Es Marta Que vas a quemar Hasta chamoscarte O sea Que van a arruinar La vida Lo que has vivido No es nada Comparado Con lo que vas a vivir Es que la están engañando De que va a volver a ser reportera O ya ha hecho Su primer video reportaje Pero la están engañando Porque yo creo Que lo que van a hacer Es tenerla ahí Y un día en confianza Que saque algo gordo Y decirlo Porque sabes que esta gente No guarda un secreto Y lo que quieren es decir Algo gordo de Antonio David Porque consideran Que tiene muchos secretos Y para eso Necesitan tenerlo un tiempo Cogiendo confianza Si te ha gustado este video Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis video diarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!